pues bueno nuevo vídeo que se viene aquí al canal a vuestra casa, la casa ya sabe de quien los collobro estudios, los collobro vosotros, los que me veis ahí, los cuales agradezco siempre vuestra presencia y bueno ya habéis visto la portada de lo que va ya sabe que mi red social la tenéis aquí así que cuando queráis seguirme, le dais al botón y suscribíos los que no lo estéis todavía y dejad esos likes que siempre suman aquí en esta casa preparados para ver los últimos que tengo sobre el nene y lloro vamos a explicar unas cositas 3, 2, 1, vamos no interesa no interesa o si si interesa es tener que decir aquí la verdad y no es recogecable pero bueno os he comentado una cosita y es que yo os dije en su momento hace un mes y poco que el nene y lloro no iba a venir al Madrid a este pues creo que pequé de desconfiado vale, vamos a decirlo así os dije que el Madrid no iba a llegar a las pretensiones que pretende el Lille y que el nene y lloro no estaba demostrando y que el nene y lloro no estaba demostrando ese tesón como si se ha demostrado por ejemplo el profesor David desde los tiempos que ya sabéis no sé cuándo os voy a decir más pero bueno esto parece que hace desde hace un mes para acá a cambiar la información y yo por aquí se primero dando la cara como siempre para decirle por qué me equivoqué me equivoqué porque pensé que esto no iba a ocurrir y lo que ha ocurrido es que el nene y lloro se ha plantado y como están diciendo otros compañeros no es una información mía yo sé que no es una información mía porque lo de el nene y lloro tanto si venía como si no venía no era exclusiva mía hay que estar agradecido a la gente que si da buena información en este tema y hay gente que si la ha dado ya cada uno de vosotros sabéis por donde tenéis que mirar yo os he informado de lo que tenía en Madrid y sabéis que los miércoles pues siempre tengo buena información hoy por motivos personales no puedo hacer directo voy a estar un par de días que no voy a hacer directo voy a estar solo con vídeos en Youtube y espero que bueno que me veáis aquí todo bien sin problema pero bueno hay veces que uno decide ver pararse y ver cosas lo de el nene y lloro está todo el mundo diciendo que va a venir el Real Madrid yo me sumo a ese grupo me sumo al pelotón de la gente que dice que el nene y lloro va a venir el Madrid han pasado cosas que yo he tenido constancia entre estos dos días un previo y hoy por la mañana y yo os lo voy a contar en este vídeo ¿vale? lo primero el Madrid pensaba que Nacho se iba a quedar ¿es relevante lo de Nacho? realmente no porque Nacho se entiende de que tiene una edad y que Nacho iba a ser un jugador que iba a darle al Madrid por Ibaresi ¿vale? Nacho ya es oficial que se va Alcaxia un equipo que le vaya muy bien a Nacho aunque ya insisto no creo que sean las formas mejores de irse del Madrid o sea se podría haber ido más a lo grande pero bueno ese es el punto número uno aunque no es el más importante punto número dos es la venta casi segura de Rafa Marín al Nápoles insisto hasta el lunes no se abre el mercado oficialmente hablando al menos los parámetros de la Liga Española la Premier sale un poco más tarde pero el nene y lloro va a tener en la mesa la oferta que le va a mandar el Madrid al Liga ¿vale? va a haber una oferta que va a superar lo que el Madrid tenía previsto ¿vale? volviendo al punto número dos esto lo hago para que me para que estéis atentos al vídeo porque claro estas son las estrategias que cada uno tenemos para decir algún tema para que la atención siga ¿vale? os he dicho lo de Rafa Marín y a la vez lo de Lenin y lloro y os explico ¿es vital que Rafa Marín salga del Madrid para que Lenin y lloro venga ya? la respuesta es no pero sí que es vinculante os explico el porqué el Madrid espera ingresar entre 12 y 13 millones de euros por Lenin y lloro perdón por Rafa Marín disculpadme si todo va como tiene que ir esto se puede hacer oficial en la primera semana de julio y el Madrid acepta vender Rafa Marín las relaciones con el Nápoles son muy buenas la Florentina con el Madrid tiene buena relación y Florentina entiende de que al Madrid ese dinero se le va a dar no es que el Madrid no tenga dinero ¿vale? sino simplemente porque se espera esa progresiva laboranza económica del club a esto le añado un entrecomillado paréntesis porque lo voy a decir también aquí Miguel Gutiérrez no va a venir al Madrid y Miguel Gutiérrez seguramente se vaya al City suplente de Vardyol en principio pero va a estar en la plantilla del City según se filtra desde el grupo Citizen y desde lo que llega de Girona el Girona va a ingresar 15 millones de euros por él y el Madrid de los 15 porque la cláusula de Miguel Gutiérrez son 30 millones y el City los va a pagar 15 millones de Miguel Gutiérrez 12-13 de Rafa Marín 28 y una parte os dije yo que voy a hablar de Alfonso Davies porque recordad que Alfonso Davies no va a venir al Real Madrid por menos de 40 millones que el Madrid tiene la sartén por el mango por supuesto pero no hay nueva información del tema el Madrid cuando llegue cuando el que habla como a Madrid que va a mandar la oferta que tiene ya conocimiento Max Evert vale son 40 millones de euros más 10 variables o sea no son 40 son 50 en potencia porque si el Madrid va bien y a David no se resiona ni todo como le debe de ir el Madrid va a pagar esos 10 millones vale eso está ahí esa subidita viene por la posible venta de Miguel Gutiérrez que va a ser un hecho vale de Mendy todo sigue igual Mendy no afecta la renovación del Madrid y el Newcastle el United y el Arsenal se lo quieren llevar además del PSG pero con el PSG el Madrid ya sabe que relación no tiene eso lo tendría que gestionar el agente Iván Lemig todos le dan un contrato mejor a Mendy pero como de eso ya os he hablado no os voy a repetir el mismo tema os estoy haciendo como una especie de refresco vale para que todo el mundo lo tenga en cuenta esto sobre todo los nombres que puede abarcar el tema defensivo del Madrid vamos con Lenny Lloro yo os comenté que el Madrid quería o pretendía que Lenny Lloro costara 30 millones de euros 30 al 35 un camavinga eso es inviable al Lille le llegan cantos de sirena por Jorge Méndez y por lo que le llega al presi del Lyon señor Ferran le llega pues una una especie de Letán perdón es que he dicho Ferran no Letán coño que estoy despistado señor Letán le llega esos cantos de sirena y el Lille le hace falta ingresar mínimo 40 millones de euros para ponerse al día con las cuentas con la liga francesa una liga francesa que este año va a tener problemas hasta para el tema de la venta de los derechos audiovisuales lo que es que no esté en Mbappé ojo con eso bueno el Madrid tiene la sartén por el mango por el jugador y por Jorge Méndez Jorge Méndez ya le transmite al Madrid cuando os dije que llamaron a la puerta Jorge Méndez llamó a la puerta del Madrid llamó y le dijo lo que había el Lille menos de 50 millones de euros no iba a aceptar por Lenny Lloro porque Méndez explica al Madrid de que todos los equipos dan más de 50 y que el jugador quiere irse el jugador quiere irse al Madrid ya el Madrid y esto es información que me llega también considera a Lenny Lloro un potencial titular de aquí a dos años ojo de aquí a dos años y me diréis Rüdiger Militao Álava Suamení yo os digo que la previsión del Madrid con Lenny Lloro es que en dos años contando este y el próximo sea titular en el Real Madrid es verdad que te puedes guardar atrás del derecho alguna vez pero vamos su posición es central tienen una salida de balón es bastante fiable por arriba y Lenny Lloro es el defensa el único que tenía y única la faz en su momento eso lo conté yo también y otros compañeros a mí me da igual que lo haya contado o no yo solo os digo la información que tengo de Lenny Lloro y las cosas que están pasando por la mente del club según me han comentado a lo que voy el señor Letán solo vende al Real Madrid porque el jugador solo quiere ir al Madrid y de eso tienen constancia el señor Letán según me cuentan a mí de hace tres semanas o sea desde que acabó la liga francesa y desde que Mbappé fue oficial parece ser que Lenny Lloro ahí ya dijo aquí yo voy a meter lo que voy a meter pues Lenny Lloro se ha interesado el United se ha interesado también para que lo sepáis según mis contactos el FC Barcelona el PSG el Inter de Milán y el Bayern Múnich son los cinco equipos que han intentado firmar a Lenny Lloro el Chelsea me dicen que no pero que el Chelsea se interesa por todo hoy me he enterado que van a dar 40 millones de euros por San Momodium y han pagado la cláusula de Mark Yu el Chelsea Chelsea que bueno cada uno que lleve su tejima ley como quiera yo os digo que Lenny Lloro han echado a todos solo al Real Madrid y el Lille decide venderlo porque tiene que venderlo pero el Lille ya le ha dicho a Jorge Méndez 50 millones de euros de la manera que sea es decir el Madrid va a tener que subir la lo que había previsto que eran 30 millones son 20 millones más vale a mi me dicen que el Madrid está dispuesto a pagar lo que piden a pesar de que se pueda quedar un año más en el club y pudiera estar fichado pero el Madrid lo deja un año en Francia no el jugador se quiere ir al Madrid ya me parece el jugador es muy madridista el jugador ve con buenos ojos está en la plantilla haciendo vida le sabe de la edad que tiene es un chico con la cabeza muy centrada sabe que los jóvenes empiezan en el Madrid que van poco a poco luego mirad el caso de Fede Valverde veremos que bueno Vinicius y Rodrigo ya habéis visto lo que ha pasado Hendrick viene ahora y también será un paso de un año o dos jugando más o menos pero sabiendo que va a ser importantísimo vale aunque bueno el caso de Fede Valverde creo que es único bueno y Vinicius son los dos más más Looning ha tenido su oportunidad con Courtois pero no Looning Looning ya de Looning os hablaré mañana Lenny y Loro había un momento que yo os dije que que no veía mal quedarse en Francia no el jugador se quiere ir ya al Madrid el Madrid ve como no se va a pagar ese dinero sabe que hay un dato que sí me ha llamado la atención porque me lo han dicho también va a haber poco central en la pretemporada y Lenny y Loro va a ser uno si todo va como tiene que ir porque Lenny y Loro de no ir a los Juegos Olímpicos me han comentado desde Francia que es porque el jugador le ha dicho a Henry que no quiere ir a los Juegos Olímpicos lo mismo esto tiene algo que ver con Florentino porque el Madrid ha dicho que a los Juegos Olímpicos nada otra cosa es que tú vayas a la Eurocopa y así que lo va pero si tú dices no no voy a ir a los Juegos Olímpicos prefiero ya concentrarme en el Real Madrid puede ser una opción no me la desmierten que puede estar esto ya medio preparado y cansó la falta de que el Madrid mande la oferta parece que sí que yo voy tarde en esto totalmente cierto que yo os cuento las cosas cuando las tengo totalmente cierto yo no os miento yo os he contado siempre lo que tenía pero os puedo afirmar que el Nino y Loro va a jugar al Madrid va a venir Real Madrid y cosas claves en el tema el montante total de la operación no va a bajar nunca de 50 millones de euros cada uno podrá juzgar si está bien pagado o no el Madrid es verdad que por Milita y por Pepe pagó en su momento un dinero y Varán y luego Pepe salió revalorizado rentable pero hemos dicho rentabilizado perdóname Varán se vendió por más de lo que costó Varán y Milita salió en el Madrid son las últimas grandes incorporaciones centrales aparte de lo de Álava y Rudi que vinieron gratis pero Álava tiene 32 años una lesión que vamos a ver cómo viene y Rudiger no deja de tener la trintena también Denis Lloro es un central de presente y futuro y Militao está ahí que Militao de momento no ha recuperado el nivel que tenía el año pasado después del cruzado vamos a ver Militao si con el paso de los días de los meses recupera el nivel que tenía el de top 3 mundial que es algo que en el Madrid nos dudan pero hay que verlo vale pero clave en esto es que Juni es el Gereni Lloro titular en el Madrid dentro de dos años que es lo que se prevé porque el potencial de Gereni Lloro lo ponen muy por encima de Varán de Pepe Juni Calafá que es el que manda aquí yo digo lo que parece que sale de ahí veo bien que el Madrid va a querer ese dinero sí porque lo tiene y si tú tienes dinero hay que gastarlo pienso que una empresa tiene que rentabilizar todo su movimiento que es un un riesgo pagar tanto dinero si tú vendes a Rafa Marín y tienes a Nacho te hace falta efectivo en defensa por mucho que tú tengas a Chua Mení de posible central pero es que el Gereni Lloro creo que ahora mismo aunque Alaba volviera bien creo que el Gereni Lloro va a estar por delante de Alaba y Alaba es un salario que el Madrid se lo ha querido quitar este verano pero por la lesión no ha podido ser entonces este año se va a quedar en el Madrid el año que viene entre el último año de contrato y yo creo que Alaba el año que viene es una venta de manual con ese dinero se espera pagar lo que va a costar el Gereni Lloro sumándolo a lo de Rafa Marín vale por Alaba si se sacan 30 millones es por el motivo por el cual el Madrid acepta pagar ese dinero ahora porque sabe que el dinero lo va a recuperar y Florentino en esto es un hache entonces lo veo lo veo el jugador está como loco por la música Jorge Mendes hace lo que es su cliente al igual que el Unin pues también está diciendo otra cosa pero de eso os hablaré mañana vale me encanta el Eni Lloro creo que es un central que va a hacer bastante bastante buenos actos en el Madrid y creo que es un fichaje que va a salir barato al tiempo la oferta cuando llegará la oferta por el Eni Lloro el Madrid quiere tenerlo fichado antes de que comience la partemporada y eso significa que en menos de un mes sería oficial os he dicho que Alfonso De Viva fue oficial después de la Coamérica Mbappé se presentaba en esa semana Lenillo no puede ser oficial en esa semana el Madrid quiere tener a todos sus efectivos por lo menos vamos todos sus efectivos no los que están de vacaciones no por supuesto pero la plantilla ya todos los refuerzos que haya que hacer y salidas que todo esté previsto para el comienzo de la temporada oficial que es con la Supercopa de Europa con el Atlanta en Varsovia el 14 de agosto antes del 14 de agosto vais a ver la plantilla íntegra del Real Madrid salvo una sorpresa de última hora ¿vale? y que sepáis que tanto Alfonso De Viva como Lenillo van a ser jugadores del Real Madrid entre los dos el Madrid se va a gastar alrededor parece ser de 85-90 millones de euros contando variables pero el Madrid con esos dos refuerzos considera que la defensa está totalmente reforzada ¿qué os digo con esto para acabar? el año que viene vendrá un lateral derecho o no dependerá del nivel de Lucas Vázquez y de Carvajal que Carvajal como está ahora no hay dudas con él Lucas Vázquez si está como hasta este año aunque pase un año más el Madrid reforzando la defensa como la refuerza ahora no piensa ahora mismo en nada de Frippons Alexander-Arnold hasta Raf Hakimi de momento de momento y sabe que el Madrid va siempre un poquito por delante porque el Madrid va preveyendo ¿vale? donde la derecha ahora mismo estaría parca porque se considera suficiente tener la defensa así que se va a mendir como parece sé que va a pasar Fran García va a estar en la plantilla y poco más os puedo decir ¿vale? así que nada espero que os haya gustado el vídeo que dejéis un super like un super tan se agradece si lo dejáis siempre que os hagáis miembros del canal que apoyáis esto aunque bueno este vídeo es público pero bueno también hay que portarse con todo el mundo y nada nos vemos el siguiente ¿vale? aquí me podéis seguir en todas las redes y en este vídeo y en el otro no he podido saltar porque había un fallo en el Ovencio pero no hay problema así que se os quiere ¿vale? a la Madrid y un día menos para ver a este super equipazo con ese pedazo de plantilla que vamos a tener que espectáculo bienvenido Lenny bienvenido a Amazon y si sé Madrid ¡yeja!